Ahora que los nombres de Tobey Maguire y Andrew Garfield han vuelto a sonar tan fuerte, surgió una campaña en redes que pedía el lanzamiento de la tercera entrega de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield como protagonista. Pero, ¿de qué trataba esa cancelada entrega de Amazing Spider-Man? ¿Y este actor realmente tiene un futuro como el Hombre Araña? Acompáñame a conocerlo todo. Andrew Garfield se puso por primera vez el traje de Spider-Man en 2012, cinco años después del cierre de la saga de Tobey Maguire con Spider-Man 3. Amazing Spider-Man tuvo una buena recepción, con 758 millones de dólares en taquilla, por lo que pronto se anunció una secuela. Sin embargo, con el lanzamiento de Amazing Spider-Man 2, comenzaron a surgir muchos problemas para esta nueva saga. El primero era que reunió 709 millones de dólares en taquilla, no solo menos que la primera entrega, sino menos que cualquier entrega del Hombre Araña hasta ese momento. Además de apenas lograr 200 millones de dólares en Estados Unidos, una cifra que no era la mejor en términos locales. Aunado a esto, el desagrado de Andrew y el director Mark Webb por la intromisión del estudio se volvió demasiado público. Y junto a esto, la historia de este Spider-Man parecía no caminar, pues con un sobrecupo de villanos y una calificación en Rotten Tomatoes de 52%, se levantaron las banderas rojas para Sony. Sin embargo, en una primera instancia, Sony apoyó la franquicia, anunciando una tercera y hasta cuarta parte, la primera para junio de 2016 y la cuarta para mayo de 2018. A pesar de eso, según el libro The Story of Marvel Studios, The Making of the Marvel Cinematic Universe, el productor Kevin Feige jugó un rol determinante para que Sony cancelara esta franquicia, pues Kevin Feige tuvo una junta con la productora de Spider-Man, Amy Pascal, en donde le dijo que su franquicia había perdido frescura y que lo mejor era cancelarla, al mismo tiempo que ofreció trabajar conjuntamente para crear una nueva saga de Spidey. Aunque Pascal se mostró inicialmente muy molesta ante estos comentarios, eventualmente le dio la razón a Kevin Feige y se inclinó más por introducir al personaje al universo de Marvel Studios junto a los Vengadores. Aunque cabe destacar que en el leak de correos electrónicos de Sony hace algunos años, se pudo observar una negociación entre Marvel Studios y Sony por incluir a Andrew Garfield al UCM, e incluso se hablaba ya de un crossover entre Tobey Maguire y Garfield. Estos planes no se concretaron en su momento. La problemática que representaba Andrew Garfield públicamente para el estudio, aunado todos los problemas antes expuestos, causaron que finalmente se decidiera reiniciar el universo de Spider-Man. Pero hablando en retrospectiva, ¿cuáles eran los planes de Sony para la tercera entrega de Garfield? Siguiendo el final de Amazing Spider-Man 2, teníamos a Harry Osborn en prisión hablando con el personaje conocido como The Gentleman, sobre cómo el mundo había cambiado ante la partida de Spider-Man, tras la muerte de Gwen. The Gentleman le menciona que ha estado viendo varios candidatos para formar un equipo. Harry le menciona que todo lo que necesita está ya en Oscorp. La secuencia corta para ver a The Gentleman caminando a través de varios pasillos, observando los atuendos de Doc Ock, Vulture y Reno. Posteriormente vemos que Alexei Sistevich ha escapado de prisión. Podemos observar que Peter encuentra inspiración en el discurso de graduación de Gwen para regresar a ser un héroe. Ya había comentado que la intención de reunir al grupo de los seis siniestros era algo que Sony había estado cosechando durante mucho tiempo. Los créditos de la cinta justamente son un teaser de los enemigos que están por venir. Sobre The Gentleman o El Caballero, ya hablé en otro video. Él es conocido por haber salido inicialmente en la novela de Spider-Man The Gathering of the Sinister Six. Dicho por Sony, la tercera entrega de Amazing se centraría en la formación de ese grupo de villanos, pero aparentemente esa tercera entrega apenas uniría al equipo, ya que hasta la cuarta entrega veríamos la gran batalla entre esos villanos de Spider-Man. Sobre la trama específica de la tercera entrega sabemos poco, pero gracias a una entrevista al actor Dennis Leary, que interpretaba al coronel Stacy, la cinta iba a tener una historia basada en revivir personajes, textualmente diciendo. Parte de la discusión fue que posiblemente en la 3 estaba la idea en algún punto sobre que Spider-Man sería capaz de tomar una fórmula y regenerar personas en su vida que habían muerto. Esto evidentemente nos lleva a pensar que el regreso de Gwen Stacy pudo estar en juego. Incluso aunque el mismo Peter al ser un héroe decidiera no traerla de regreso a la vida, Harry Osborn o algún enemigo más podrían haber utilizado esto para atormentar al héroe. Justamente en los cómics, el personaje de Kindred, que es una versión torcida de Harry Osborn, usa el cuerpo de sus seres queridos para atormentarlo. Pero revivir a personajes muertos podría ser más bien obra del villano Jackal o El Chacal. Un científico quien siendo profesor se enamoró de Gwen Stacy y que tras su muerte crearía un clon de ella. En años posteriores El Chacal incluso sería responsable de la saga del clon, creando duplicados de Peter Parker. Otra subtrama en Amazing 3 que podría involucrar regresos de la tumba pudo tener a Richard Parker, ya que en una escena poscréditos eliminada de Amazing Spider-Man 2 se podía ver a Richard reencontrándose con su hijo, diciéndole que por mucho tiempo se había ocultado tras las sombras para protegerlo. Esto intuimos por su vínculo con Oscorp, ya que al igual que lo que pasaba con Harry y Peter, Richard estaba siendo hostigado por Norman Osborn para que lo ayudara a curarle la enfermedad degenerativa la cual padecía, además de negarse a crear armamento biológico para este villano, lo que terminó en su aparente muerte junto a su esposa. La reaparición de Richard Parker podría ser parte de esta trama fácilmente, ya sea realmente reviviendo o siendo un clon. De la misma manera he comentado cómo Harry en los cómics ha fingido la resurrección de los padres de Peter, por lo cual en ese sentido parecía un avance bastante lógico para esta saga. Por un tiempo se rumoró que a pesar de que aparentemente había muerto un Amazing 2, Norman Osborn regresaría para ser el villano principal de los seis siniestros. Sobre este grupo, en un tráiler olvidado, además de Vulture, Reno y Doc Ock, pudimos ver a Venom. Contando al Duende Verde, solo faltaba un enemigo más para formar ese equipo de villanos. Además, cabe aclarar que en ese momento en el que se planeó Amazing 3, ya estaba en planes crear una cinta que explorara el origen de Venom en solitario, y probablemente el Venom de Tom Hardy pudo ser un enemigo del Spidey de Andrew Garfield. Trayendo esto al presente, con la aparición de Andrew Garfield en No Way Home, los fans han creado una petición para que su saga continúe. Sin embargo, por lo que les acabo de platicar, parte de la trama original tendría que verse modificada si es que en dado caso algún día veremos una secuela. Para empezar, la reunión de los seis siniestros no podría ser el foco central, ya que incluso hemos visto un tipo de Sinister Six en No Way Home. Por otro lado, por ahora definitivamente no hay planes para que Mark Webb regrese a dirigir una hipotética tercera entrega, por lo que probablemente, si se decide que el Spidey de Garfield siga apareciendo, inicialmente sea a través del UCM como cameos, y no en un proyecto en solitario. Con las declaraciones de Dennis Leary y el asunto de las resurrecciones, actualmente los fans también piden el regreso de Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone. Pero ahora que el multiverso ha sido abierto, tenemos la opción de ver este regreso a través del personaje de Spider-Wen, donde esta versión del multiverso podría reencontrarse con el Spidey de Andrew Garfield. Dado que el personaje de Spider-Wen ya ha salido en animaciones, no es del todo descabellado que Sony piense en una adaptación live-action de ella. También he comentado que existe una posibilidad de que reescriban totalmente la cinta que se estaba planeando, y se usen a los villanos actuales del universo de Sony para luchar contra Garfield, ya sea Morbius o Venom, desarrollando un multiverso de cintas del Hombre Araña que vayan corriendo a la par, y que no choquen una con otra, sino más bien puedan complementarse en lo que un Spider-Man no pueda ofrecer. Por un lado, Tom Holland sería el Spidey de los Avengers, y por otro, Garfield sería el Spider-Man más adulto con más apego a los cómics, con historias más concentradas en la lucha con villanos del arácnido. Como sea el caso, realmente es complejo pensar que dos Spider-Mans puedan existir al mismo tiempo en diferentes sagas. Esto sería algo que nunca hemos visto, y aunque hay deseos de los fans por ver a Andrew Garfield de nuevo como el Hombre Araña, Sony tiene que pensar y planear con detenimiento su siguiente paso, pues la complejidad que representa este reto será contraproducente o muy benéfica. Por ahora, el futuro es incierto, pero con No Way Home realmente se han abierto muchísimas puertas. Mantente al pendiente de The Top Comics, donde cubriré cualquier noticia en relación al futuro de Andrew Garfield como Spider-Man. Además, te invito a revisar las curiosidades de sus películas que puedes ver ya mismo. Yo soy Mister X, te agradezco por ver este video, nos vemos en la próxima.